Hola, hola, bienvenidos a mi canal, espero se encuentren muy muy bien, pues antes que otra cosa, gracias a Dios, a la vida, al universo, muchas gracias a ustedes por estar en el canal, gracias por comentar, por suscribirse, recuerden que no tiene ningún costo, ya estamos creciendo, ya somos bastantes, gracias a ustedes por suscribirse, gracias por toda, por todo su apoyo, los invito a ver este video, son de vestidos para quinceañeras, está muy muy bonito, está interesante, es de la Ciudad de México, del Mercado de la Lagunilla, síganme en mis redes sociales, en TikTok, en Instagram, en Facebook, váyanse directamente a la página, y pues simplemente eso, agradecida, vean el video que está muy interesante, y comenzamos. A través del espejo, para que ustedes tengan esta, esta imagen, vean esta chulada, vean nada más, nos va a apoyar con el video nuestro amigo, ¿cuál es tu nombre? Nuestro amigo Luis, vean, nos puedes apoyar con este modelo, este, como, los costos y como, o sea, muéstramelo por favor. A ver, a ver, a este tiene un costo de diez mil quinientos pesos, es un vestido que viene con cola de arrastre, es un tipo bustier, lleva transparencia, la copa viene como un tipo rompecabezas, y lo que trabajamos es bastante cristal, la manga es una manguita caída, es una manguita muy coqueta, que le da una vista muy bonita, es un de brazo delgadito, les da como mucho volumen al brazo, manejamos lo que es un modelo, el moño jumbo, que se ve precioso, ahora el arrastre que trae es padre, son cuatro metros de doble vuelo, este se ve padrísimo, y ve el tipo de moño que manejamos, está enorme, está muy, muy elegante, muy vistoso, muy majestuoso. ¿Tiene algún, viene en paquete esto? Sí, ya te estoy ofreciendo, lo que hice es el ramo, el tocado, la crinolina flexible, que es una crinolina muy cómoda, la mayoría de los compañeros, algunos trabajan la crinolina rígida, yo no, esta es una crinolina con la que tiene la facilidad de poder sentarse sin ningún problema. Ok. Sobre todo esto, el arrastre que lleva es muy, muy majestuoso. Ok, si alguna chica se mide el vecino y no le queda. Tenemos la opción de hacérselo a la medida, le tomamos medidas, y el chiste es que todas las princesas tengan así como su vecino soñado. Ok, allá arriba estoy viendo que tienes coronas y... Sí, de hecho eso es parte del equipo que yo les ofrezco, los ramos, con los tocados, los cojines, las coronas. Ok, ¿esos también están a la venta? Sí, los vecinos están a la venta, están teniendo un precio de $450, o pueden ser vestidos con el mismo diseño del vecino, $6.50. Dinos por favor, los horarios, ¿dónde pueden encontrar? Los horarios, tenemos un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado. Los domingos trabajamos de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Ok, ¿redes sociales que tengas? Sí, estamos como Caprichos Boutique 13 en TikTok, y como Caprichos Boutique CDMX en Instagram y Facebook. Nos mostramos de este lado, el establecimiento está justamente a un lado, y aquí hay más modelos, ¿me puedes decir por favor? Aquí tenemos otros diseños, aquí por ejemplo trabajamos este otro modelo que es un poquito más comercial, pero no deja de ser bonito. La ventaja que tenemos es el cristal, trabajamos mucho el cristal, la perla cromada que se ve muy padre. Este es un vestido que lleva una blonda bordada, que es toda la orilla que lleva el vestido. Esa viene toda cosida, viene muy bonita. Son 6 metros circulares. Este lo tenemos en todos los colores, también se veía bastante bien y tiene una horma muy bonita. ¿Este en cuánto lo tiene? Este lo tenemos en 6.500 pesos, con todo el paquete que habíamos mencionado anteriormente. Este es el mismo estilo que tenemos de aquel lado, como el que chequeamos hace ratito, solo que este es en combinación azul cielo con lila. Y lo tenemos de igual forma, en blues, perdón, en rosa baby, con lila. La diferencia es que se lleva mariposas, toda la mariposa es bordada. Es igual cuenta con moño jumbo. Estas combinaciones a mí me encantan hacerlas, se ven muy bonitas. Este es un gris azulado con blues o puede ser con palo de rosa. Y se ve igual muy bonito. Ok, ¿aquí le es rosa? Este es un color blues, es como un melón muy suave. Ah, ok. Como muy suavecito. ¿Y este? Este lleva tres lienzos, que son tres capas, como sobre franglones. Este también lleva un doble vuelo. Este lo tenemos ahorita en 8500, ya con todo su paquete. Este es muy bonito también. Y es el gusto de las niñas, es muy, muy usado para las niñas. ¿Cualquier modelo que les guste lo pueden conseguir en el color que ellas quieran? Exactamente, lo hacemos en el color que ellas quieran. Ok. La combinación, si tenemos niñas de talla grande también, talla de nariz chiquita, de talla chiquita también. ¿Y estas? Estas son parte de los vestidos, estas son para que se hagan como desmontables. Como para llevar la sorpresa y todo eso. Exactamente, para que se hagan cortitos. Ok. Utilizamos el corseo con la falda cortita. Ok. Pues, esto es parte de lo que van a encontrar aquí. Déjenme ahorita ver que unas chicas se están midiendo un vestido parecido a este. Este es un modelo. Ahorita que se lo pongan para grabarla. Ahorita vamos para allá. Aquí ya se está midiendo la chica este vestido. Vean. Hasta ahí. Dice que no quiere salir completa, pero hasta ahí le respeto entonces. Vean nada más qué hermoso se le ve. Ya nada más esperando la fiesta y esperando que nos inviten. Para llevar la chiva. Se le ve hermosísimo, la verdad. Muchísimas felicidades. Ojalá se anime a comprarlo. Y este... Son días especiales para... Para las niñas de 15 años. Y vean nada más qué chulada. Con esta hermosura me despido. Muchísimas gracias a ustedes por ver videos, por ver... Por suscribirse al canal, por comentar, compartir. Gracias. Está creciendo el canal. Nos vemos en una siguiente ocasión. Que tengan un excelente día. Y me despido. Adiós. Adiós.